El otro lado, el coco de rodaste, camina hacia adelante, el bebé va detrás, camina más atrás. El pollito largo, camina secuestrado, el baby se muestra, el bebé va detrás. Vamos a hacer, saltándolo bien, el coco brillo verde, camina hacia adelante, el bebé va detrás, camina hacia atrás. El pollito largo, camina secuestrado, el bebé va detrás, 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 camina hacia atrás. El pollito largo, camina secuestrado, el bebé va detrás, 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 el be El pollo grande camina hacia adelante, el elefón detrás camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, y ahora los movimientos muy exagerados. El pollo grande camina hacia adelante, el elefón detrás camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, y ahora los movimientos muy exagerados. El pollo grande camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, y ahora los movimientos muy exagerados. El pollo grande camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, el pollito largo camina hacia atrás, y ahora los movimientos muy exagerados. Gracias.